Bueno, bueno, sean bienvenidos a un video más aquí en Sonia y ComiSB. Estamos aquí en la remodelación de la cocinita de la niña Mirna, el polletón. Como dijo que ella no podía hacerlo, la esmera se lo vino a hacer. Las hornillas, o sea que la llevaron, pero el problema es que en lugar de hacer la hornilla se les desarmó. Ajá, no pudo armar otra vez la esmera, así que la desarmaron otra vez. No, miren qué bonito. Vamos a ver si me hacen el polletón porque... De bloc, no. Ajá, de bloc. Y hoy se lo van a hacer. No, ahorita vamos a hacer el... A emparejar. Ahí dije que es de ladrillo, pero es que como nosotros le vamos a hacer la pase. La pase. Y ahí vamos a montar una meseta así para el polletón. Ajá. Sí, pero es que el que estaba era de... Ajá. Ya me hundió. Era de... Adobe. Ajá. Ajá. No le gustaba la cocina ni a Mirna. Ajá. No le gustaba la cocina ni a Mirna. No le gustaba la cocina ni a Mirna. Ajá. Ajá. A este lado creo que me le van a poner unos dos pliegos de lámina. Ajá. Ve, oiga lámina. Ajá. No, molesta. Acaba de venir pared, ¿verdad? Y hoy lámina. Lámina aquí. No molesta. Y aquí varitas. Claro. Así como antes va. Es que va a quedar lo mismo. Por eso allá para que cuando viene así el... El agua con viento. El agua con viento va. Para que no... Si viene viento con agua. Entonces... Sí, aquí le falta... Lo que ya está terminado es el techo nada más. El techo nada más. Pero de ahí falta. Me la van a medio a cerrar. Casi así como estaba la otra pues. Ajá. No es que así va a quedar. Y aquí la miran más alta por... Yo siento... Para mí... Para mí ver si quedó un poquito más alta como estaba antes. No. No. Es que... Antes estaba esto. Ajá. La caída estaba para allá. Ajá. Y en lo alto era allá. Ajá. Y hoy quedó para que el agua chorrelle para allá. Sí, es verdad. Por eso el cambio es que se le ve diferente. Y antes el agua chorreaba aquí. Sí, porque se mira la diferencia. Y ahora va más alta. Y aquí digo en la suscriptora que aquí así va a poner el agua. Y aquí le vamos a poner también unas láminas más para acá después ya en el invierno para que no asocien. Ajá. Pero aquí estaba más alta porque se acuerda que el horcón topaba en los láminas. Sí, el horcón topaba allá. Y el caicho ha pasado arriba. Arriba de ahí, ve. Sí. No, ahorita se mira así porque... Sí, la caída cae para allá también. No, porque la altura quedó un poquito más baja que la que tenía aquí. No. Ya se ve, ya está entornada. Se va a dar diferente. Sí, ahorita se mira alta porque están los libros. Ajá. Sí, gente. Así que le falta todavía. Le falta. Es que la mía Mirna ha reventado puestas tres meses antes de Navidad por eso. Ajá. Aquí vamos despacio. Sí, despacio. Pero como te dicen, despacio es lo más seguro. Ajá. Es verdad. Seguro el machicón que me va a dar. No creo, Pablo, si vos sos... ya sos perfecto para... Don Pablo se la va a fabricar. Aquí vamos despacio. Pobre Don Pablo ya fundido. Está en carrera y carrera con el carnetillo. Oye, ella dice que despacio. Pero ella dice, vamos. Ajá, pues sí vamos. Pues sí vamos. Mira cómo vamos avanzando ya. Ahorita primero el volado que han despegado. No. Le despegamos varios a Don Pablo. Este es Mera Guerrera. Sí, solo el fusil le falta. Tan costoso, hijo lindo, lo güey. Yo levanto un bloc de este. Te vas a machucar. ¿Pero qué queremos más? Más machucado. Espérame. Te renquies y antes no puedas quemar arriba. Hombre, si para destruir... Doña, mejor destruir, decía mi abuela. Soy buena, yo lo sé. Para construir, es la babusada. Mejor para que me destruya. Ay Dios mío, yo tendré que armarlo de vuelta así. Pero no, pues ya estuviera afuera. Tuviera mi abuela o mi, le digo que este proyecto ya estuviera. Ya estuviera hecho. Así de doble, pero ya estuviera hecho. Viera, ya que rápida, eh. Rápida era, Pablo. No, y no vos decís que te convenciste, Pablo. Sí, pero y ahora cómo lo va a hacer, pues. Ah. ¿Ah? ¿Dónde está la pobre señora? ¿Dónde está? Ahorita... Ahorita van a esperar hasta que yo lo haga, dígale. Ahorita ya está gozando, y nosotros aquí estamos sufriendo. ¿Dónde está? Ay, eso les iba a ir a mostrar. Esta es la cocinita que le trajo don Pablo, eh. Esta es la cocina modelo para seguir haciendo para las que quieran más. Sí, es verdad. Porque aquí puede cocinar ahí con treve y puede poner comal aquí para torciar. Sí, comal. Bonita la han dejado. Sí. Ajá. Y cuando la tira a apartar, aquí está para que no caliente. Para que, ajá, eso. Porque si fuera solo el hierro, se quema eso. Va, como la inteligencia va. Sí. Porque en otro no le hubieran puesto este voladito. Solo la hubieran dejado. La menea lo tiene que esperar que brille. Y en cambio, si es que esté algo caliente, la menea uno. Sí, es verdad. Esa está regalada, don Pablo, o alquilada. No está alquilada. Es que fíjate que la menea me dijo que me iba a dar 50 dólares por hoy. Y como le falta la pintura, me va a dar 60. 60 por la pintura. Para que la termine de pintar. No, está quedada bonita. Y van a vender más, Sonia. Ah, está bonita. No, pues ya está. Y estas no son como las que venden en las comunidades. No. Esta es pura lata, mes. Sí. Y lata distinta. Esa es la primera, la primera que ha puesto Pablo, por si alguno quiere. Vaya, mire la que, la que viene como la levanta una, como una, mire. La van a pintar. Ah, la diferencia. Ah, y esa como, la va a levantar arriba. Esa es la que compramos nosotros para cocinar nosotros. Ajá. Ya me la hizo de menos la niña Mirna, como ya le trajeron una nueva. No, es que coge que alquilarla, la tiene que sacar provecho. No, vaya, así que don Pablo va a estar haciendo de estas cocinitas, por si a alguien le interesa, ahí comuníquese con Esmera. Con tío Marvin. Con mi tío Marvin también, porque él. Ah, porque él es el que va a trabajar ahí, trabaja con él ahí. Ah, mi tío Marvin trabaja con don Pablo también haciéndolo. Ajá, tan bonita. Una cada uno hacen, vaya, se pueden hacer ellos los dos, la misma para que le ayude don Pablo al otro. Mmm, una cada uno para venderla. Ajá. Está bonita. Está bonita. Ajá. Pues esa está buena. Sí, está bonita porque le han dejado para poner el comal. Pues sí, y la leña aquí, aquí también. Ajá. Y miren las patas, ese tubo no se pica ligero porque es puro tubo, galvanizado. Sí. Sí, está bien bonita. Al pintarla. Ya queda. Ajá, pero como esta era para usarla ya rápido. Ajá. Sí, es verdad. Sí, ella me la hizo de menos aventada, está por allá. Ajá. Ya veis, no va a poner nada ahí. No, es que esa cocina es buena para cocinar brujolitos, para que no pesen. Sí, es verdad. Cuando uno va a alguna excursión, va. Ajá, que la lleva, va. Así como la niña Mirna quiere invitar que vayamos allá por los almendros, dije que ella va a estorzar. Ajá, vámonos pues. ¿Y qué hora vámonos hoy en la tarde? Sí, toda la respuesta a la entrada. Ajá. Cada persona. Sí. ¿Y qué es allí pues? Ajá. Es la playa. Por la playa cobran. Sí, es que como hoy ya está, está privado. Está privado. Es que viera qué chivo está hoy. Sí. La arena allí era bien bonita. Y a mí lo que me gusta es irme a venir allí porque las bolas así lo hace uno para como si fuéramos en... No. No se llena de arena uno. No se llena de arena. No se llena de arena. No se llena de arena el agua. No se llena de arena uno. No se llena de arena usted. No se llena de arena usted. Cuando fueron ahí. Cuando fuéramos en aventuras como yo nunca fui. No. Para que fueran los niños están las cositas bien manchas. No. Es que allí las olas son igual como los termos del río. Ah, de verdad. Vaya, yo no conozco ahí. Las olas no revientan. Las olas no revientan. Ajá. ¿Vieron qué chivo? Solamente son olas sin reventarlas. Y no se llena de arena uno. No es la niña Mirna. No es la niña Mirna. Es cierto. Levantaba la niña Mirna la joda. Ajá. Sí. Es que así lo hace uno. No hombre. No viene ni más. No lo cansa uno de eso. O sea que no lo golpea ya pues. Ah. Ahí se manja todo el día uno que no se siente que lo golpea. Ajá. Entonces. No venden comida allí. Bien venden. Pero sale caro. Porque póngale tres dólares la hinchada. Y la comida sale como estará. Y a lo mejor se llevan unas dos gallinas. Cuatro que sean. No tienen que llevar bolsitas de churro. En un cuchumba tienen que churro. No es que para ellos tienen que una media docena. Porque no quieren. De gallina. De gallina. De gallina o seis. Si lleva un cuchubito tienen que echar churro. Me voltee a ver algo como un templante. Ya viene a molestar en lugar de mermarmele. Una me le puso dos mates. Estoy lleno de actividades. Ajá. Que acariciado es que quiere. Si. Acariciado es que quiere. Acariciado es que quiere. No por qué. No por qué. No. No puede mirar ayer. No. Era las ocho y media allí. No le daban comida allí. No. Y allí después no me dio. No le digo yo. Quiero. 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 Bueno. No me dio esto yo. Pero de verdad. No le digo yo. No sé que eran las ocho y media. Las siete eran. Las ocho iban a ser. Que me pueda dar. A ver un pique. Denme. Jajaja. Quité el polvo. No vieron el. O sea que. O sea que anoche no quería darle cena. No. Porque me dijo que quería una tortilla. Dígame. Y como a la hora. Oye que había estado hablando por teléfono. Oye que había hablado por teléfono antes. Y entonces. Le había dicho. A vino el chortito. Le dijo. No. La amiga. La que dice amiga. No. 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 Oye. Hoy en la mañana. Tire el video. Desde que hicimos. Que íbamos a la esposa del río Paz. Dije yo. Será que ya vio el video del viejito. Y ya le está llamando. Y le está llamando. Y le está llamando. Y le está llamando. Para ver. A ver si va a llegar ella. Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Si por ahí está mi gordo Miren Quería que lo hicieran tocar Que pasó mi amor Que pasó mi amor Miren este hombrecito Ve Que fue Tírenle un besito a los suscriptores Tírenle un besito a los suscriptores Tírenle un besito Porque el espejo así le gusta Tírenle un besito a los suscriptores Ay que guapo Como cuando te acabas de levantar Vaya pues gente espero que les guste este video Y espero que Que estén con ansia para esperar Que es el polletón que va a hacer aquí Don Pablo le vamos a ir mostrando Poco a poco De varita De varita Pues si Así que que Dios me los bendiga Y nos vamos a ir viendo en un próximo video ¡Ele viene!